Ahora sí vamos a la realidad dura o a la dura realidad. Los vecinos te conocen, si hay algo que no se puede negar, que los vecinos de San Luis te conocen. ¿En el ranking con qué te has encontrado? Puedo anunciarlos, vos después los ordenás. Seguridad, desempleo, pobreza, salud. ¿Cuál sería? Mirá, primero te quiero hacer como una reflexión. Me encuentro en una situación de que me ha dado mucha tristeza como he visto San Luis estos últimos años. Creo que el oficialismo provincial o el gobierno actual ha resquebrajado fuertemente el tejido social del vecino de la ciudad de San Luis y de la provincia. Hablo de la ciudad porque recorro los más de 200 barrios. Veo desde cómo me mira el vecino, el mismo vecino que me miraba hace tres años. ¿Está triste ahora o harto? Triste, desesperanzado, harto. Entonces un amigo me decía, es la oportunidad de que hay una ola. ¿Viste cuando en el mar viene una ola? Vos a una ola no la podés parar, digamos, de ninguna manera. Creo que la ola del cambio viene. No se va a poder parar, por más que se intente, porque es algo indefectible que va a pasar, por lo que te estoy diciendo, por lo que veo. Veo desesperanza, veo tristeza, veo hartazgo. Veo cómo la gente se nota utilizada y lo deja pasar. Veo la política del apriete, de los matones del gobierno. Veo cómo se han enriquecido unos pocos de la casta del gobierno y cómo se ha empobrecido cada vez más el vecino de a pie o el laburante o el que trabaja. Veo cómo se ha ido empobreciendo. Entonces, lo que yo me he encontrado primero es una situación crítica y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Antes, cuando iba en una reunión, participaba con los papás. Los chicos jugaban afuera, a la pelota, o estaban con un videojuego o con la computadora. No se enganchaban. Hoy, Daniel, participan. Diez años. Y te miran a los ojos como yo te estoy mirando a vos y te dicen, Gastón, sí, estoy cansado de que cuando estoy durmiendo me hagan esto en mi pieza, o en mi habitación, las rejas, me las forcején. Gastón, quiero trabajo para mi papá. Nuestros hijos están reclamando por los padres. ¿Cómo no vamos a hacer algo ahora? ¿Cómo la sociedad de San Luis no vamos a hacernos eco de lo que nuestros hijos nos están pidiendo? Entonces, lo que se vota el 11 de junio, que todavía no se da a conocer claramente los parámetros, qué se vota, estamos votando por el futuro, pero lo digo objetivamente, por el futuro de nuestros hijos. Yo no tengo nietos, pero de los nietos de muchos de ustedes, o por mis hijos. Entonces, tenemos que votar, tenemos que ratificar esto de la continuidad. ¿Estamos bien con el 50% de pobreza? ¿Estamos bien con la indigencia? ¿Estamos bien con la falta de trabajo genuino? ¿Estamos bien con la política del apriete? ¿Estamos bien con que un beneficiario del plan de inclusión sea rehén cada dos años de los aprietes electorales? ¿O el cambio? Empezar a trabajar en una política habitacional en serio que genere trabajo genuino, en empezar a implementar o internalizar el concepto del emprendedurismo, del cooperativismo, volver a apostar fuertemente presupuestariamente a la educación. Entonces, el otro día estaba en el barrio Virgen de Luján y había una chica, una nena de 10 años al lado mío. Y había dos, había un folleto. Te interrumpo, pero escucha la gente, porque digo, si viene un candidato más y ya pasó otro antes, y me dijo lo mismo. ¿En tu caso qué pasa? No, en mi caso, en mi caso... ¿Escuchan? En mi caso escuchan y hay una cuestión de que yo vengo recorriendo los barrios de manera sostenida y la gente, eso es un valor agregado, la gente lo reconoce. Entonces, reconoce cuando uno está presente siempre. Incluso cuando no es un año electoral, entonces con distintas acciones uno llega a un barrio, con una determinada acción, con una organización intermedia que da charla de prevención de enfermedades, que busca la excusa para estar presente siempre. Entonces, eso también es un valor agregado, pero que por supuesto hay que luchar contra todo el aparataje gubernamental que lo utilicen de manera abusiva en estas épocas electorales. Te interrumpí, entonces estabas diciendo... No, me llamó mucho la atención. Estaba en el barrio Virgen de Luján y estábamos conversando y veía que estaba al lado mí una nena de 10 años y había un folleto que decía Poy y Isa. Y la nena dice... Bueno, nombró a otro candidato. Leyó, la letra era así. Y le dice a la mamá, mamá, ¿cuál es X? Y yo presté atención, ¿viste? Dije, ¿qué pasó? O no sabe leer o tiene un problema de visión. Entonces le pregunto a la madre y la mamá me dice, no. Le digo, mamá, ¿qué edad tiene tu hija? 10. Y no sabe leer. Después de la pandemia nunca más pudo reinsertarse, pudo volver a la escuela. Entonces tenemos que votar el 11 de junio para apostar, para que Claudio Poyi pueda volver a apostar a la educación, al plan pie, a la cuestión de la alfabetización, a que la persona o el nene o el niño cuando lea comprenda. Cosa que no está pasando hoy y están planteando propuestas disparatadas que están alejadas de la realidad, desde el oficialismo. Entonces tenemos una gran oportunidad el 11 de junio de empezar a cambiar San Luis, de trabajar para dejar de ser la tercera provincia más pobre, de empezar a trabajar para que no tengamos personas indigentes en situación de calle, para empezar a trabajar y que la gente no se desplace o transite las calles con esa tristeza. Y todo eso lo vamos a generar con trabajo, con mucho trabajo, con empatía y respetando el concepto de lo que es un servidor público. Yo si soy intendente... ¿Y desde la municipalidad trabajo cómo? ¿Qué puede generar? No, desde la municipalidad el intendente es la mesa de entrada de la problemática del vecino. O sea, todo entra por la municipalidad. Desde una cirugía hasta un pedido por agua, hasta un pedido por seguridad. Entonces, el intendente no puede estar como un mero comentador o un espectador de la situación. Desde la seguridad tenemos que alumbrar luminarias LED la totalidad de la ciudad de San Luis. No 15 días antes de una elección empezar a cambiar la luminaria de vapor de sodio por luminarias LED. Tenemos que trabajar en la poda correctiva de esa luminaria para que ilumine. Tenemos que desmalezar. Tenemos que implementar el sistema de alarmas vecinales. Tenemos que crear un centro de monitoreo municipal que lo vamos a enclavar en la zona sur, en donde vamos a operar 500 cámaras entre cámaras y nodos 360 para que no nos pase lo que pasó con Guadalupe. Trabajando siempre coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia y el gobierno de la provincia de San Luis.